Este martes 28 de junio la Comisión de la Verdad entrega el informe final de todo lo recopilado en cuatro años tras escuchar a poblaciones víctimas del conflicto armado en Colombia. Con el libro del Porvenir y el volumen testimonial buscan dar a conocer verdad con historias contadas por quienes vivieron estos hechos que buscan construir memoria. El volumen testimonial es la primera vez que una comisión le apuesta por escuchar, por usar, digamos, producir un libro que solamente tenga los testimonios de las personas que se acercaron a la comisión a contarnos lo que fue su experiencia en la guerra. Entonces es una apuesta por escuchar lo que fue la guerra en la vida cotidiana, pero también por escuchar lo que significaron las apuestas sociales y culturales de las personas por construir paz en medio de esa guerra para imaginar y poder construir un futuro. Mario, mi esposo, murió en la primera masacre del 3 de noviembre del 2000 con 19 personas más. Ahí murió mucha gente inocente, mucha gente que nada tenía que ver con esa guerra. Nadie estábamos preparados para una cosa de esas, ni siquiera imaginábamos que nos podía ocurrir acá. Acá en el pueblo jamás, uno no veía sino la gente trabajadora luchando por salir adelante, por sacar los hijos adelante. Eso era lo único que veía. Uno piensa, pero ¿por qué le pasó a fulano esto? ¿Por qué? Este informe final es de vital importancia porque es el conjunto de las historias de quienes vivieron la crudeza de la guerra. Informar a las generaciones presentes y futuras sobre lo que vivió Colombia es fundamental, considera la Comisión de la Verdad, para que no haya repetición. Bueno, es una forma de poner de alguna manera al país a escuchar y a conversar frente a lo que sucedió en la guerra, pero también frente a lo que vamos a hacer para que no se vuelva a repetir. Es una manera de ir llevando las voces de quienes de alguna forma quisieron narrar lo que vivieron y de alguna manera fueron víctimas de lo que sucedió o también han construido paz por todo el país para que las personas los escuchen y las escuchen. Quienes escucharon y recopilaron los relatos cuentan su experiencia en este proceso y afirman que se construye tejido social, ya que conocer estos hechos conectan a personas de diferentes comunidades. Ha sido una experiencia muy interesante, especialmente porque estas formas de violencia, estas formas de haber vivido la guerra, de alguna manera conectan las experiencias en todo el país. Entonces las personas se han sentido identificadas con un testimonio que puede ser de otro departamento, que puede estar al otro lado, geográficamente hablando, que puede ser de una comunidad diferente, pero que de alguna manera se identifican en las vivencias. Entonces ha sido una experiencia en la cual se ha generado como un tejido nacional y una idea general. Fueron alrededor de cuatro años en los que quienes hicieron parte de la Comisión de la Verdad recorrieron poblaciones para escuchar verdad y contarla en este escrito presentado. Por las redes sociales de esta comisión podrán seguir paso a paso lo que será este informe final.